Vierto, gracias al esfuerzo que se ha hecho de la familia del doctor Abiel López Primera. Bueno. Buenos días. Me da gusto saludarle señora, buenos días. Buenos días. Mire, ayer llevábamos una emergencia en una ambulancia de un hijo. Sí. Y lamentablemente, por estos bloqueos, mi hijo está muy malo, más de lo que ya debió de haber estado. Solo quiero poner un poco de conciencia. Ahora sí que hay quien pueda arreglar estas situaciones de bloqueos. Porque llevando a mi hijo en la ambulancia, no pudimos pasar. Y aún diciéndoles y viendo que mi hijo estaba mal, no tuvieron conciencia, señor. Y ahí lo dejaron hasta que ellos quisieron. Mi hijo ahorita se está debatiendo en la vida de la muerte. No entiendo por qué las autoridades permiten hacer cosas tan fe. Gracias, señor. Me dejó sin palabras, señora. Pero esto sí le reclamamos públicamente a estas personas del Estaspe, de la CENTE o el CENTE. Caray, cuando vean una ambulancia, no sean desgraciados. Va un enfermo. Nada se les quita. Ahora, yo sí los culpo. Por su culpa, si ustedes que se están tragando una torta detrás de un escritorio, que no merecen estar ahí porque tienen a la gente esperando. Un pequeño, un jovencito, se está debatiendo entre la vida y la muerte. Si usted, usted sindicalizado, supiera lo que es este dolor, entonces tuviera sensibilidad. Por favor, yo sí les diría que cuando vieran una ambulancia, déjenla pasar. Sean humanos. Sean humanos, sean humanos, una vida vale mucho. Lo que acabamos de escuchar no tiene nombre. Tengo llamada. Bueno.